Sí, acá estamos en las actividades de cada sábado. Ya hoy con los preparativos del campamento, que es el sábado que viene, así que los chicos están preparando sus cajones con todas sus herramientas, ya viviendo prácticamente su campamento. Claro, vemos que el entusiasmo y los gritos de fondo son justamente porque los chicos están armando, pintando cada uno con sus nombres los cajones que se va a llevar cada grupo al campamento. Exacto, son los cajones de herramientas donde preparan sus cosas, sus materiales, los que van a hacer uso en el campamento. Hay uno que tiene más cosas que el otro porque son de los chicos más grandes. Los más chiquitos no pueden usar todavía tantas cosas, entonces eso va de acuerdo a su progresión dentro del escautismo. Y bueno, la pintada del nombre es porque esos cajones se van recibiendo de los anteriores, entonces cada uno deja su marquita también. Bien, ¿cuándo es el campamento específicamente y en qué lugar lo realizan? El sábado que viene, sábado 22 y domingo 23 en San Carlos Norte, en las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Comenzamos por la mañana y terminamos el domingo a la tarde, después del almuerzo. ¿Es el primer campamento del año? Del año sí, tuvimos nuestros acantonamientos, la tropa tuvo su acantonamiento, la manada tuvo su acantonamiento, pero como campamento es el primero. Y bueno, que se hacen dos en el año, uno en invierno y otro en el verano, así que bueno, este es el invierno. Estamos en primavera, pero este es el invierno. Seguro, y es lo que más los chicos esperan, ¿no? Sí, sí, tienen unas ganas de ir, ya se están preparando, ya como te decía antes, están viviendo ya su acampamento. Esto, una semana, 15 días antes, cuando ya empezamos a hablar básicamente de todas las cosas que vamos a hacer, ya lo empiezan a vivir y lo que más esperan es esto. Claro, ¿y qué actividades van a realizar en el campamento? De todo un poco vamos a hacer. Tiene un hilo conductor, tiene un tema específico que vamos a tratar y bueno, de ahí se hacen diferentes actividades, hacemos juegos, hacen sus manualidades, bueno, vamos haciendo de acuerdo a cómo vamos cronogramando, cronogramando los horarios y las actividades, son diversas. Bien, imagino que el fogón y el armado de carpas, rituales infaltables. Infaltables, infaltables, eso tiene que estar sí o sí, así que sí, el armado de carpas, bueno, siempre está a cargo de los más grandes, porque los más chiquitos esperan llegar a ser escado para poder armar su propia carpa, si bien saben ya cómo se arma el lugar que tiene que ocupar, la orientación y todo eso, pero los más chiquitos todavía no, los más grandes sí. Y del fogón sí, participamos todos por igual. Bien. Lore, ¿cuántos chicos van en total? Entre chicos y grandes somos alrededor de 20. 20 personas. Sí, somos 20 personas, un fogón, un importante. Seguro. Luroso. Lindo, lindo, lindo. Se puede trabajar muy bien con los chicos. Bien, ojalá el tiempo les acompañe y puedan realizar todo de la mejor manera. Porque, bueno, nosotros siempre es afuera, siempre en contacto con la naturaleza. Seguro. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos.